Yo he preguntado triste quién me amará un día pero nadie responde a esta interrogación sólo contesta el eco triste de esta alegría carnavalesca y loca que me hirió del corazón y diariamente pienso si el amor infinito que he guardado para ella y que sabe a verbena no sé si cambiará la triste realidad o cambiará la triste realidad de mi pena no sé si cambiará la triste realidad o cambiará la triste realidad de mi pena y diariamente pienso si el amor infinito no sé si cambiará la triste realidad o cambiará la triste realidad o cambiará la triste realidad de mi pena no sé si cambiará la triste realidad o cambiará la triste realidad de mi pena no sé si cambiará la triste realidad de mi pena y no sé si cambiará la triste realidad de mi pena